La Comunidad de la Comunidad 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 Vamos a ver ¿Qué te das entonces? ¿Pero qué contiene? Claro que tiene que mirar contenido, porque te da todo. Es que hay que tener en cuenta que en una formación no significa que cure. Cuidado, cuidado porque la pangana vamos a comprar. Unas mermeladas muy originales, eh. Los sabores los creo yo. No copio de nadie. Este verano he sacado la de Ivo con chocolate y Ivo con bosta. Y Ivo con chocolate y la de pimiento. La de la Cácero Verano la saco. La de Baringena. ¿De dónde usted? De Valde Caballeros. La de Baringena y soy descendiente de aquí de Alía, eh. ¿Este aquí? Bueno, pues a ver. Está al menos aquí, no, cuando estáis por ese moto. La Santo, que tenía el bar ahí. Pues esos son mis banditas. Santo Angelita, él. Ah, sí, yo te lo paré y todo. Bueno, que yo voy conmigo. Yo creo que sí. ¿Hombre? Yo he encontrado. ¿Hombre? Conmigo, conmigo, conmigo. ¿Hombre? A ver. ¡Moro! ¡Mua! Te vas a poner las botas. A ver, claro. A ver, claro. Yo todos los días, todos los días pongo una cosa, un montón en el rey. Exactamente. Esto es buenísimo. Además, ten en cuenta que esto es publicidad fenomenal. Ya le puedo el cartón. Mira, esto es para las bodas, los bautizos, las comuniones. Ese es un regalo de... Se puede personalizar, eh. Entonces, ahí échame una buena publicidad que sí que me hace muchísima falta. Y una cosa que nos viene fabulosa, eh. Es una bellota, ¿no? Sí, una bellota. Es una bellota de cerámica. ¿Una bellota de cerámica? ¿Una bellota de cerámica? Y coñades del Dementerio, este de la Hacienda. ¿De Beninju? De no, de Castasio, coño. Ah, Castasio. Y ves aquella, está ya... Esa, además, está ya con su banderita de Extremadura. Esa, además, está ya con su banderita de Extremadura. Esa, parienta, está escuchada a la Valdesa. Sí. Señor, esper. ¿Eso, entonces, es como para regalos de bodas y cosas así? Exactamente, el regalo de bodas. Además, queda el mismo. Y puede llevar adornado, que luego ellas lo adormen, cada uno como quiere. La bellocita, que es nuestra Extremadura. Sí, claro. Y luego también de regalos como bocitos, como unión, de todo. Y luego también de regalos como bocitos, como unión, de todo. Gracias, güey. Por lo menos los borregos. Mira, mira. Vamos por el sombra. Es que bien eso. Arriba. Sobran más. A los borreguillos, los borreguillos son los que más los necesitan. A los borreguillos, los borreguillos son los que más los necesitan. A los borreguillos, los borreguillos son los que más los necesitan. A los borreguillos, los borreguillos son los que más los necesitan. A los borreguillos, los borreguillos son los que más los necesitan. A los borreguillos son los que más los necesitan. A los borreguillos son los que más los necesitan. A los borreguillos son los que más los necesitan. A los borreguillos son los que más los necesitan. A los borreguillos son los que más los necesitan. A los borreguillos son los que más los necesitan. A los borreguillos son los que más los necesitan. A los borreguillos son los que más los necesitan. A los borreguillos son los que más los necesitan. A los borreguillos son los que más los necesitan. A los borreguillos son los que más los necesitan. A los borreguillos son los que más los necesitan. A los borreguillos son los que más los necesitan. A los borreguillos son los que más los necesitan. A los borreguillos son los que más los necesitan. A los borreguillos son los que más los necesitan. A los borreguillos son los que más los necesitan. A los borreguillos son los que más los necesitan. Gracias.